Hola gente de youtube, hoy enseñaremos como hacer dos trampas sencillitas que tengo yo en mi minecraft Bueno, empecemos Bueno, ¿Quieren hacer la de arenas movidizas? Pues vale, yo estoy con vosotros Tenéis que tener Cárteles Bloque del que sea Yo me pido este Eh, arena Pistones listos Y Modones Ahí Empecemos, rompemos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Rompemos esto, esto, esto Rompemos Y haré un pasino más Como ven, tiene que quedar así Rompemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bueno, empecemos Aquí arriba, ponemos uno boca abajo, otro así, otro así y otro así Tienen que quedar así Uno de abajo, otro de abajo, otro de abajo y otro de abajo Ahora Ahora Empecemos Uno, dos, dos, tres Cuatro Y cinco Tiene que quedar un espacio Tiene que quedar un espacio Porque si hacen otro Porque si hacen otro No les va a salir Ahí 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 Otro Bueno, así tienen que quedar Ahora si quieren Pueden romper esto Yo lo haré Yo lo haré En forma buena Ahí, ahí Ahí, ahí Los de abajo de los pistones no los rompáis ¿Cómo ven? Ponen arena Arena, arena, arena Si la arena se seca es que falta algún cartel Claro Bueno, así Ponen arena encima de los pistones Ponen Uno, dos, tres, cuatro Y cuando le den a uno Los pistones bajarán Y se activarán Bueno, segunda trampa Empezaremos Empezaremos Pues Por la Que se cae La baguleta Necesitaremos Los siguientes materiales Reston Antorcha de reston Pistones pegajosos Esto Repetimos Rayle Proyector Propulsor Perdona Rayle normal Y rayle detector Una baguleta también Dos de madera Y por supuesto Un botón Les tiene que caber todo Les tiene que caber todo Ahora pondremos Por ejemplo aquí Uno y dos Luego En el de arriba Ahí Luego uno Luego Un, dos, tres Luego uno Uno Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahí Ahora rompimos Un, dos, tres Ahí Un, dos, tres Tres, 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 tres empezamos ponemos un pistón pegajoso y otro ahí ahora por detrás ponemos repetidores y por detrás de los repetidores contamos así, así luego ponemos esto se activará eso y luego hacemos uno y otro lo tapamos lo tapamos ahí, ahí, ahí ahí, ahí y ahí, ahí bueno, supuesta ya está la trampa por ejemplo, y mirad lo que pasa al poner una vagoneta en este botón, cuando pase se pondrá activado y cuando se activa, los pistones van a quitar los bloques que estaban ahí por ejemplo quitamos la vagoneta y se vuelven a poner la quitamos y se vuelven a quitar la quitamos y se vuelve a poner esta trampa me encantó cuando la hice y de ahí ya aprendí a hacer todo bueno, gente esto se acaba luego otros días aprendemos otros vídeos de modo survival y cómo hacer los portales estas tres trampas os las enseñaré pues el tiempo de la mañana chao y ya 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 ya